¡Suscríbete! Y hablando un poco del foster parenting, que es lo que están promoviendo tú y tu mujer, es un tema vasto y extenso, pero ¿cómo lo podríamos resumir? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo empezaron? Para resumir lo importante, hay muchos niños en Miami y en todas las ciudades que están en riesgo social. Y estos niños que están en riesgo social necesitan, idealmente, mientras se les intenta resolver sus situaciones familiares, el ideal es que vivan en familias. Y por eso nace el sistema de foster parent, donde las familias son... Foster viene como de forastero, como una familia foránea que acoge a estos niños por un tiempo mientras intentan resolver sus situaciones. Es importante que la gente se informe, que sepan, porque de pronto por ahí, papás que de repente tienen a los niños más grandes, que ya se ponen al college y que sin embargo tienen mucha energía y tienen ganas de retribuir y les gustan los niños. Foster parent puede ser algo interesante para desarrollar y para hacer. ¿Y trabaja en conjunto con los padres biológicos? Muchas veces trabaja en conjunto. Yo conozco a la madre biológica de los niños y trabajamos como en equipo. ¿Y cuánto tiempo llevas con ellos? Bueno, el caso de nosotros fue un poco más complicado porque son tres niños, son los hermanos entre ellos y llevan en mi casa tres años y medio. ¿Cómo le haces, Juan? Mira, dicen que un hijo te cambia... Ahora están pasando el verano con su mami. Estamos probando... Porque el primer hijo te cambia la vida, el segundo el carácter, el tercero el auto. Entonces ya con seis, ¿cómo le haces? ¿Con camión de escuela o cómo? Omar, ¿qué te voy a decir? Es difícil. Yo vengo de familia grande, no me complica tanto la dinámica diaria, pero no es difícil. Es complicado porque además son edades muy diferentes, panoramas muy diferentes, pero ha sido una buena experiencia. Y la idea era lo mismo que tú que me decías de poder incorporar a nuestras hijas en una labor social. Quizás fue un poco intensa nuestra labor social porque después de 24 horas. Pero esa era la idea, era la idea. Miren, tener a Felipe Viel aquí, primero que todo te queremos agradecer, hermano, porque sabemos que ahorita sales para Chile, creo, mañana. Sí, sí, mañana voy para Chile, voy a lanzar el libro en Chile. Lindo ejemplo. El libro, para paciencia, que además ha sido un suceso, lo conseguimos en cualquier lado, ¿verdad? Sí, sí, está en Amazon.com, barsandnovels.com, también en las librerías. Deberíamos haber hecho un audiolibro. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. De hecho, me lo han pedido, me lo han pedido. También está en iBooks, en eBook y en Kinder. Y más fácil para encontrarte a ti, tu handle en las redes sociales. Tu handle en las redes sociales, más fácil para encontrarte. Arroba Felipe Viel en Instagram, arroba Felipe Viel en Twitter y Felipe Viel en Facebook. Y ahí voy contando todo lo que voy haciendo con el libro. Chévere, Felipe, voy a tenerte aquí en nuestra casita. Yo les pido un permisito porque tenemos un invitado musical. Perfecto. Viste como lo que tenemos aquí. Me encanta. Para que ustedes vean el personaje que viene a continuación, que es Daniel Sobrino, un hombre. Bienvenido. Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Daniel viene de la ciudad de tu ciudad, Omar, de Ciudad de México. Sí, señor. Haciendo en Los Ángeles, porque vives en Los Ángeles. Sí. Bueno, me moví a los 17 años. Te fuiste a los 17 años a Los Ángeles. ¿Y cómo defines tu música, Daniel? Mi música, podría decir pop alternativo, el sencillo de ahorita es balada, así que no se escucha toda mi influencia, pero sí, tengo influencias desde José, José, Juan Gabriel, Rocío Durcal hasta Coldplay. ¿Y cuántos años tienes tú? Ahorita 23. Imagínate, todas esas influencias desde José, José hasta Coldplay. Sí. El rango es bastante amplio. Un adelanto porque sabemos que ahorita al final del programa nos tienes una canción completa que nos vas a hacer, pero esto, esto que nos vas a hacer, ¿cómo se llama? Esta se llama Amor. Amor. Daniel Sobrino, en Homo Sapiens TV. Adelante. Gracias. Amor. 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 Gracias. Desde ahorita. Arranco, pum. Perfecto. ¿Ya? Ok, ok, ok. Ok, empieza a cantar directo. Un, cuatro, tres, dos. Te encontraría una y otra vez, daría lo que fuera por besarte y tenerte en mis brazos. Mirar tus ojos con los míos. Amor, amor. No tengas miedo. Disfruta el tiempo que la vida se nos va y no regresará. Y si algún día no estás cerca de mí, sé que en otra vida, en otra vida te encontraría. Una y otra vez, daría lo que fuera por besarte y tenerte en mis brazos. Mirar tus ojos con los míos. Amor. 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 Paso, descanso Voy caminando en el mar